El futuro de la sociedad Yo soy Mariano Bo, director general de Sangoban Beber y lo que quería era transmitirles un poquito cuál es la visión de las empresas que hemos sostenido económicamente esta iniciativa Para los proyectos presentados me destacaría una cosa bastante sorprendente que iba orientando la calidad conforme nos acercamos a la realidad Yo creo que privó esta mirada que vos detallabas al principio que era de que básicamente premiéramos una buena arquitectura y la arquitectura con respeto por el medio ambiente Hay un primer deber nuestro como actores del sector de la construcción que es establecer los parámetros, setear la lógica que nosotros consideramos que puede ser sustentable en el tiempo Hace dos veces en la Bienal de Venecia que es la exposición probablemente la más importante del mundo sobre arquitectura en este año El impacto fue que todos los premios estuvieron centrados en una crítica muy dura a la manera que los arquitectos están centrando su profesión en sí mismos Es muy interesante que empiecen a desarrollar este tipo de premios Creo que la convocatoria te ha sido un éxito En principio hay una motivación que es de carácter global si queremos que está relacionada con el patrón de consumo que tiene el mundo en este momento que es claramente insostenible Entendemos que nuestro deber como actores del sector de la construcción es establecer claramente los parámetros que hagan de nuestra actividad la construcción civil una actividad sustentable En definitiva, entendemos, creo que es una visión compartida por todos nosotros que en un futuro no muy lejano claramente la buena arquitectura no va a poder estar desligada de los criterios de sustentabilidad en el diseño de los que estamos hablando y de los que se ha intentado premiar en esta ocasión Creo que no debería haber más premios Es como si uno hace un edificio que no puede subir la primera planta porque los peldaños vienen 40 centímetros y ya está, no, no, ya, será bonito pero no, eso no es una casa Una vez que ha logrado funcionar bien vamos, como siempre, a valorar la arquitectura Eso sería el problema Este premio, en realidad, no termina hoy sino que comienza hoy Nosotros, desde la entidad, imaginamos este premio como un espacio de reflexión y de discusión acerca de lo que es la sustentabilidad en la arquitectura y en el urbanismo Estacar que casi la mitad de los trabajos presentados son del interior que es una cifra absolutamente inédita en términos de participación por lo que va a ser muy interesante gracias al apoyo de las empresas poder llevar esta muestra a cada uno de los distritos y que cada uno de los distritos, los premiados o seleccionados participen de alguna mesa redonda donde se pueda seguir discutiendo y, digamos, reflexionando acerca de estos temas Lo que deseamos en el futuro es que la sustentabilidad deje de ser un adjetivo Incluso podría empezar a desaparecer en algún momento la palabra faltan unos años que sea una parte integrante del todo y dejemos de hablar de ella Es premio como Cristalizar un Sueño que tiene la entidad que hace seis años viene instalando el tema del seminario de sustentabilidad y la verdad que nos parece como finalización de ese primer proceso que este premio esté viviendo la luz hoy nos pone muy contentos y nos entusiasma mucho para el futuro ¡Gracias! 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 ¡Gracias!